bienvenido mi gente al blog de hoy hoy estaremos conociendo tres lugares donde podemos conseguir los mejores chimis de aquí en la ciudad de Nueva York pero de los tres lugares vamos a sacar el mejor chimis de los tres su preparación su presentación y cuánto vale cada chimis que vamos a comprar hoy hoy estaremos visitando a rico chimis 809 stone y los monchis espero que les guste este vídeo vamos allá exactamente ahora me encuentro en Diamond Street aquí en Manhattan el alto de Manhattan ahora vamos a estar visitando el primer negocio se llama rico chimis vamos a ver qué tal los chimis en rico chimis como dice el nombre ahora comenzó a caer una agüita sabrosa pero ya aquí tenemos nuestro primer chimis de rico chimis mira la presentación es un papel de lonche o un papel de aluminio vamos a abrir nuestro primer chimis aquí veo que lo tienen en un pan de agua viene con salsa rosada cebolla y tomate y tomate también tiene el repollo crudo este es nuestro primer chimis ahora vamos para 809 que está en la 207 para ver nuestro segundo chimis y luego para San Nicola para Romunchi y luego vamos a probar los tres chimis juntos para saber el sabor de cada uno y cómo vienen los otros chimis su presentación ya vieron la presentación de rico chimis ahora vamos a ver los otros vamos ya me encuentro aquí en la 207 ahora estamos llegando a 809 esto tenemos segundo chimis de 809 esto vienen casi mentigual pero trae una bolsa de papel para que se mantenga un poco caliente también veo que vienen el mismo pan por este pata más tratado de la plancha viene con el repollo crudo viene con la carne viene con el tomate cuesta lo mismo no hay mucho la diferencia la diferencia de este chimis que viene con el pan más cocinado que el otro cuesta $6.50 y ahora vamos para San Nicola para ver cómo viene el chimis de los monchis vamos ya me encuentro aquí en San Nicola exactamente por la 181 ahora vamos a pararlo en donde los monchis aquí tengo el chimis de los monchis este viene diferente porque este viene un plato ellos no lo partieron vienen el mismo pan viene con el repollo cocinado con salsa rosada con tomate vi algo como diferente la preparación que lo hicieron a freír yo tengo conocimiento de chimis y el chimis no es con la carne frita sino carne a la plancha pero vamos a probar para ver cómo sabe y para ver la diferencia de los tres chimis vamos allá del 1 al 10 yo le doy un 5 porque un 5 porque con la carne frita no sabe igual que la carne a la plancha y en la carne a la plancha le da mejor sabor también el pan está muy muy blandito o sea no lo pasaron bien a la plancha ahora este es el chimis de 809 vamos a ver cómo sabe el chimis este chimis el de los monchis salió en 7 dólares ahora lo vamos a probar el de 809 la carne de esta está riquísima está bien sazonada y el pan también crujiente ahora vamos a probar el chimis de rico chimis el rico chimis por lo que yo veo también con el repollo crudo y el pan está muy blandito no lo dejaron mucho rato en la plancha para mí el chimis de 809 yo le doy un 8 porque tiene mejor sabor el pan lo dejaron cocina bien por eso le dio mucho el rico chimis tiene que mejorar mucho en el pan en el sabor de la carne no 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 es la mejor hasta ahora para mí los mejores chimis hasta ahora para mí los mejores chimis vienen por escala que es el de 809 yo le doy un 8 a este al de los monchis yo le doy un 5 y el de rico chimis le doy un 4 para ayudarlo tiene que mejorar un poquito mejor la calidad del servicio pero el de los monchis en presentación se lo lleva a los dos anteriores porque viene en un plato viene más viene más higiénico nosotros viene en un papel de lonche y en el y ya tú sabes si quieren aprender a hacer el chimis por aquí les dejo la tarjetita como hacer un chimis yo espero que te suscribas a mi canal activa la campanita para que se llegue tu notificación de cada video que subo semanal toda la semana vengo con este tipo de vídeo aprobando comida en la calle que tenga un buen fin de semana vamos allá en la calle